Mi madre, mi cara es un corazón sangrado, me daría mucha tristeza, que es el afinadito de Sergio Mejote. Quede todo corazón, Alberto Aria, viene pegado compadre, viene pegado. Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, le sube a la dama usted, tu corazón sangrado. Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, ponme perroche, ay. Guato coro, guato coro, guato, guato coro, guato coro, guato coro, guato coro, guato coro, guato coro, pero frena la cruz, se como la regocha, pero frena la cruz, se como la regocha, como mi abuela. Música Cosa, 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 cosa Y la llevo allá abajo Como si Cosa, 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 cosa No se suelta, la tengo amarrada